Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Hoy día vamos a ir al museo En este caso vamos a iniciar esta nueva serie De videos sobre recursos que hay en el museo En varios museos En este caso vamos al museo de arte precolombino Y vamos a ver los recursos educativos que tiene Entonces nos vamos al museo de arte precolombino Y nos vamos a la sección que dice Revisa nuestros recursos educativos Me parece que eso también está en aprende con nosotros recursos educativos Llegamos a la página de recursos educativos Y acá tenemos varios de los recursos que ofrece este museo para implementarse en los colegios Lo que vamos a ver es Vamos a ofrecer la vista del último Creo Están organizados tal vez desde el último hasta el primero Que es de culturas de América precolombina Andes centrales educación básica Este de aquí lo vamos a ver Entonces lo vamos a descargar Y acá lo tenemos Culturas de América precolombina Andes centrales Para enseñanza básica Acá hay una máscara Un jarro Y un portal La bienvenida Consejos para docentes educadores Al final pueden encontrar información técnica Sobre cómo usar este material educativo Y acá tenemos el inicio con el que aprenderemos Conoceremos aspectos claves de algunas culturas precolombinas de Andes centrales De su patrimonio Las culturas chavín, tihuanaco e inca Ubicaremos en el mapa y en la línea de tiempo Las culturas precolombinas de los Andes centrales Para comprender Cómo se adaptaron a los diversos paisajes que evitaron Entonces Aquí en la primera parte Van a empezar a definir qué es una cultura Y indican que hay dos versiones Una Es el conjunto de conocimiento, idea de tradiciones Y costumbres que caracterizan a un pueblo O a una época Y es adquirida por los seres humanos Al ser miembros de una sociedad Además las culturas se desarrollan Durante un intervalo de tiempo Y en un espacio geográfico determinados Y se expresan a través de diversos objetos Como herramientas, instrumentos, vestuarios Construcciones, también Encantos, historias, ceremonias Y actividades, entre otros Entonces la cultura es algo propio de un humano Que tiene esta condición constante Y también indican que las culturas también están Es una forma de referirse a momentos De expresiones humanas En ciertos momentos históricos Y ámbitos geográficos Por ejemplo La cultura romana La cultura egipcia La cultura grega La cultura mesopotámica Son culturas que estuvieron en un momento histórico Y en un lugar geográfico específico Ya no están Esas culturas dominantes Puede que haya otra cultura Que tenga pequeños restos De cultura azteca O cultura grega Pero no es la cultura dominante En ese momento O hegemónica Entonces aquí hay Estas definiciones ¿Cuáles son las culturas precolombinas? Aquí vemos Que se van a centrar En la zona de los Andes ¿Cuál es la zona de los Andes? Bueno Acá está el mapa de América Y en el mapa de América Sale aquí La sección que nosotros vamos a revisar Que es la sección andina Ahí está la sección andina Pero corresponde a tres países Perú Bolivia Bueno También Argentina Y Chile Van a ver la cultura precolombina ¿Por qué se llaman precolombinas? Porque son antes de La llegada de Cristóbal Colón A América Pre-Colombinas Colombus Era el nombre antiguo De Cristóbal Colón Acá dice La palabra colombino Viene de Colombus Colón El navegante genovés Que comandaba La expedición española Que llegó por primera vez Al continente Vemos aquí El mapa de los Andes centrales Perú Ahí está la ciudad del Cusco El lago Titicaca Bolivia Y Chile En qué tiempo vivieron Y acá tenemos Una Ahora tenemos La ubicación geográfica Y ahora vamos a la ubicación temporal En qué ubicación temporal está Y acá nos presentan Una línea de tiempo Mil años antes de Cristo Y tenemos aquí La cultura Chavín La cultura Chavín Duró hasta el 200 Aproximadamente Que es la misma época En la que Estaba el imperio romano Colonizando Egipto Conquistando Egipto Y el norte de África Entonces tenemos acá Otra cultura más En este mismo periodo Después Que estuvieron La cultura Chavín Vino otra cultura Después A imponerse Y esa fue La cultura Tijuana Que duró Y acá hay unos 200 Después de Cristo Y este signo Fíjense que nos piden atención Significa que no estamos Muy seguros Todavía faltan Muchas investigaciones O faltan Muchos datos Para saber Si realmente fue En este periodo En el que se inicia Pero se da La idea de que Hasta ahí se inició La cultura Tijuana Hasta el 1000 Y luego La cultura Inca Del 1200 Hasta 1532 ¿Por qué tan Preciso 1532? Porque Es el año En el que Llegan los españoles Al Perú Y conquistan A los Incas Ya que nos dicen Nuestra ubicación Año 2020 Que en este caso Es en el año 2023 Actividad 1 ¿Qué sucedía En el resto del mundo Al mismo tiempo? Acompañándonos De un adulto Buscan Intener las fechas Con signos De interrogación 250 Después de Cristo Para saber Qué estaba ocurriendo En el mundo En los años De inicio O término De estas culturas De los Andes Centrales Para ello Debes poner En tu buscador La fecha Por ejemplo 1000 Antes de Cristo Luego de que Hagan esa actividad ¿Cómo sabemos Lo que sabemos Sobre las culturas Americanas Precolombinas? Es que sale una imagen De una película Que se llama Indiana Jones En la que un arqueólogo Va y se mete En los restos En las ruinas De los templos Y empieza a sacar Los tesoros Los arqueólogos Que se muestran En el cine Suelen ser Algo diferentes A la realidad ¿Qué diferencias Te imaginas? Bueno aquí También una arqueóloga Metiéndose En unos sarcófagos Sacando Elementos Entonces ¿Cómo sabemos Lo que sabemos Sobre las culturas Americanas? Por el trabajo De la arqueología Ahí está ¿Qué es la arqueología? Primero que estudia Toda la Historia De la humanidad Desde su inicio Hasta la actualidad Principalmente a través De los productos Materiales De las cosas De los elementos ¿Cómo lo hace? A través de excavaciones Arqueológicas A través de excavaciones Recuperan estos elementos Y los analizan Ven para qué servían Qué forma tienen Qué características De qué culturas son Entonces Aquí hay que conectar Las piezas Conecta Imaginarme Con tu dedo Cada pieza Arqueológica Con su nombre Y su cultura Si hay alguna pieza O cultura Que no conoces Investiga En internet En compañía De un adulto Vamos a conectarlas ¿Cómo las vamos a conectar? Vamos a unirlas A ver Gorro de cuatro puntas Eso va con esto Clava Eso va con eso Jarropato Eso va con eso Figura animal con ruedas Fíjese que nos va diciendo Que cultura Es cultura Cultura mapuche Cultura de aguita Cultura veracruz Máscara humana Cultura moche Y ahí lo tendríamos Vemos que Acá ya está realizado Esto Ya ¿Qué es el patrimonio Cultural y natural? El patrimonio es el conjunto De objetos Construcciones Conocimientos Lugares Y formas De la naturaleza Que nos permite entender Quienes somos Y cómo llegamos a serlo Ese es el patrimonio Muchos de los objetos Que encuentran los arqueólogos Son patrimonios De todos Acá tenemos Una arroba Para indicar Todos y todas Son O todes Son Investigados Y conservados En museos Todas estas cosas Nos permiten a nosotros Tener Un patrimonio Los objetos Las construcciones Las formas De la naturaleza Los conocimientos Los lugares Todo eso es un patrimonio Patrimonio natural Por ejemplo La gran muralla De China Machu Picchu Que es una localización En Perú La Antártida Es un patrimonio cultural Y Oli La festival de los colores En India En los que se lanzan Se lanzan Polvos de ciertos colores Investigamos Nuestro patrimonio cultural Cercano Entonces Nos invitan A que nosotros Investiguemos Qué cosas Cuáles son Nuestros patrimonios Culturales cercanos Que tenemos En nuestras localidades Dice ¿Conoces algún objeto Herramienta O construcción Lugar Paisaje O historia Cuento Canto Tradición Que sea valioso Para tu familia O comunidad Bueno Vamos a ver Culturas precolombinas De los Andes Centrales Tenemos aquí En los Andes Centrales Nuevamente La ubicación En América Luego la ubicación Aquí Central Y tenemos Tres Culturas Que ya hemos visto Chavin Tiwanaku E Inca No son las únicas Dicen acá Que hay 14 culturas Pero Acá nos vamos a centrar En la Chaví Tiwanaku E Inca ¿Sabías qué? ¿Te gustan las papas fritas? Originalmente las papas Son del arquiplano Del sur del Perú Y Bolivia Es decir Aquí Comenzaron a cultivarse Antes Del 3000 Aproximadamente Entonces ¿Qué tienen Que tienen en común Las culturas precolombinas De los Andes Centrales? Domesticación De los camellidos Como la llama La alpaca Reciprocidad Intercambio De productos Creían en varias divinidades En varios dioses Tejido Arte mayor En los Andes Decían También tenían esto Que era Esto era común Entre todas las culturas Los tejidos Dualidad Los opuestos Se complementan Como el día y la noche No son separados Sino que El día Necesita a la noche Y la noche Necesita al día El bien Necesita al mal Y el mal Necesita al bien Estilo de arquitectura Centros ceremoniales Todas estas cosas Son las que tienen en común Las culturas precolombinas Que van a vivir Aquí En esta sección ¿Qué es la reproducción? ¿A qué se refieren con eso? Dice aquí Que la reproducción andina O Aini En quechua Y Aymara Es mucho más Que entregar Y recibir No es solamente Que yo te ayude Y tú me ayudas A lo largo de su historia Las culturas andinas Reversaron diversos rituales Y ceremonias De reciprocidad Para por ejemplo Agradecer a las divinidades Por las buenas cosechas O el bienestar De las familias Y mantener el equilibrio Del mundo Estas ceremonias Se hacían ofrendando A las dignidades Que habitaban la tierra El mar La montaña Y sus ríos Las sociedades Como la moche Tibuanaco E inca Han simbolizado La reciprocidad A través del brindicomchicha Utilizando unos vasos Ceremoniales Llamados queros Que son estos de aquí El brindicomchicha Representa La alianza De dos opuestos Que se unen Y es por eso Que los queros Siempre están En pares Que suelen ser Idénticos Estos queros Han perdido su par Los queros andinos Siempre iban en parejas Idénticas Para poder brindar Te invitamos a dibujar El par gemelo De estos queros La idea es que Tú dibujes Ustedes dibujen Estos mismos Pasitos Bueno Vamos con la primera cultura La más antigua Que es la cultura chavín Fue una de las primeras Que surgió Y que tuvo una gran influencia ¿Cuáles fueron Las cosas destacadas De esta cultura? La impresionante Artesanía de cerámica Y en piedra La creación De finísimos tejidos Con algodón Presumamente Y la construcción De centros ceremoniales Monumentales Acá tenemos Por ejemplo Un Aquí una botella Antropomorfa No sé si han tenido La oportunidad De trabajar en greda De tratar de hacer Un vasito En greda Es bien difícil Imagínense lo difícil Que habrá sido Construir Elaborar esto Lo mismo con el tejido Imagínense lo difícil Que habrá sido Lo difícil Que es tejer Y que habrá sido Tejer todo esto Y la construcción La construcción De grandes Monumentos O templos El nombre Chavín Proviene del quechua Chaopí Que significa Al medio Entonces El principal centro De ceremonial De esta cultura Fue Chavín de Huantar En el actual Departamento De Ancach En la sierra Central Del Perú Sierra central De Perú La sierra central Es como la zona Montañosa De Perú Geografía Veamos como era La geografía De la cultura Chavín Chavín Dice que La región natural En la que se desarrolló Es la sierra Compuesta por diversos valles Cerca de una alta cadena Montañosa Denominada Cordillera Blanca Es decir Valles Aquí pueden ver Zonas planas Y zonas montañosas Eso esto es un valle Y aquí están Las montañas Blancas ¿Por qué montañas Blancas? Porque son tan altas Que se llenan De nieve Entonces tenemos Las montañas Blancas Y a sus pies Tenemos Los valles En esa zona Se desarrolló La cultura Chavín Aquí predominan Las hierbas Y arbustos Y los animales Que se pueden encontrar Son cóndores Que vienen Desde la altura A cazar animales Los pumas Que vienen de aquí Desde estas zonas medias A cazar animales Y los ojos De anteojos Que están Entre medio De estos botes Como la organización Social De los Chavín Tenemos Que eran Liderados Por los sacerdotes Luego se está Los artesanos Que eran Los especialistas Y luego Los campesinos Que eran El pueblo en general Actividad 5 El sonido Del pututu La trompeta andina Observa el dibujo Que está Soplando la persona Ahí vemos Una personita Que está Soplando Una conchita ¿A qué se parece? Sí Es un caracol Marino Que se conoce Como trompeta andina O pututu También se replicaron Pututus En cerámica Los arqueólogos Han encontrado Estos sujetos En el sitio De Chavín Y en diferentes culturas De andas centrales Su sonido Es sin duda Impresionante Acá está El sonido El tututu A ver Dice aquí Que haga clic Para escuchar El sonido El tututu 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 Bueno, ahí escuchamos el sonido de tu-tu-tu Como visión y o forma de entender el mundo Veamos cómo entendían el mundo estas personas Dice que la gente de Chayun fueron importantes agricultores Y esto influyó en su manera de entender el mundo El que estaba basado en el conocimiento del ciclo anual de esta ciudad Sabían cuándo era tiempo de sembrar o cosechar Y valoraban a la tierra, la Pachamama Quien le entregaba todo para vivir, alimentos, minerales, etc Los investigadores suponen que habían diversas divinidades Y que cada una de ellas representaba a las diferentes transacciones O a los ambientes de donde provenían recursos que consumían Aquí vemos las inscripciones Y vemos El águila pescadora migra a la costa en primavera Cocodrilo, como es un reptil, es frío y húmedo Y representa al invierto Ahí está el cocodrilo Ahí está la cara Están los dientes del cocodrilo Obelisco de Tello O Tello Llamado así por el arqueólogo peruano Julio Tello Es una escultura Es una escultura Vamos a mandar un poquito a mí Es una escultura en piedra Tiene representado el águila pescadora y un cocodrilo Un hombre felino Por ahí debe estar mezclado Y numerosos vegetales de la sierra Entonces Veamos que el otro elemento La dualidad Ya vimos primero Que era la reciprocidad Y ahora vamos a ver que es la dualidad En la dualidad complementaria Esta idea es importante no solo para Chavin Sino también para todas las culturas andinas Hasta hoy y al día La dualidad viene de dos Para las culturas andinas Todo puede dividirse en dos partes Que son opuestas Pero a su vez se complementan formando uno solo No puede funcionar una sin la otra Por ejemplo el día de la noche El invierno y el verano La vida y la muerte Incluso nuestro cuerpo La mano izquierda tiene a la mano derecha Acá tenemos la misma figurilla Pero con dos caras Despierto Dormido Masculino Femenino Luz Oscuridad Vamos con el arte Vivo el obelisco de Tello Dice acá Se caracteriza por representar La flora y fauna De la zona guantar Como la de la selva amazónica Entonces El tallado en piedra Es lo simbólico Actividad 6 Flora y fauna En el arte Chavin Usando tu imaginación Conecta la fotografía Con la pieza Cerámica de Chavin Que la representa Entonces vemos aquí Estas frutas Habrá que buscarla En la que está acá aparece Este monito Acá arribita El cactus Y el sapito Vamos con la agricultura Tiwanaku Tiene una historia Esta es la que sigue Después de la Chavin Tiwanaku Tiene una historia De casi Mil años Entre los 200 Y el 1000 Después de Cristo Su prestigio Fue tan grande Que más tarde Los incas Dijeron Que allí Estaban Sus orígenes Será Todo muy avance Y los incas Dicen No si nosotros Descendemos de ellos Fueron Formidables Ingenieros Y agricultores Y hacían cultivos En terrazas Y campos elevados Denominados Camellones Su principal Asentamiento Se encontraba En el altiplano Sur del lago Tiquiticaca En la actual Bolivia A 4000 metros De altura Es importante Porque Para la gente Del norte Sabe muy 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 bien Que significa Tratar de respirar A esa altura Tratar de concentrarse Tratar de caminar A esa altura 4000 metros De altura Es Muy difícil Conseguir oxígeno Y uno se cansa más Uno Le cuesta más pensar Tomar decisiones Entonces Poner una ciudad A esa altura Fue Un Un gran desafío Esta cultura Fíjense que también Llegó hasta Chile Aquí Por aquí está Antofagasta Y aquí Dice acá Hasta San Pedro De Atacama La impresionante Arquitectura De Tiguanaco Actividad 7 Encompañe a un adulto Busca en internet Las siguientes construcciones Del sitio de Tiguanaco Pirámide de Acapana Templo de Kalasaya Kalasasaya Puerta del Sol Y Puema Y Puema Pum Observando esta construcción Responde al siguiente Puedes escribirla en tu cuaderno ¿O qué material están hechas? ¿Cómo es el paisaje Donde se ubican? ¿Y a qué figuras Y cuerpos geométricos Se parecen? Dibuja una construcción En Tiguanaco Utilizando figuras De cuerpos geométricos Compártelo usando el hashtag Precolombino En tu casa Vamos con la geografía ¿Cómo era el lugar En la ubicación En la que se encontraban ellos? Y que también es parte De la pregunta Acá está La pregunta número 2 B Es geografía El sitio arqueológico De Tiguanaco Está aproximadamente A 4.000 metros de altura En lo que se conoce Como altiplano Es una zona montañosa Con extensas planicias Donde se ubica El lago Titicaca Y un río Denominado Tiguanaco El clima de tipo Tropical de altura Tiene dos estaciones Muy marcadas Una húmeda Más cálida Con abundante lluvia Durante el verano Y una seca Y fría El resto del año Se caracteriza Por una vegetación Tipo pajonal Y arbustos bajos Entre la fauna Destacan cóndor Bicoño Espumas Entre otros La región de altura De altura Y esta región de altura Y clima frío Permite el cultivo De la quinoa Y de la papa Ahí vemos La quinoa Ahí vemos la quinoa Que Es una Son unos granos Que Que se cocinan Igual que el arroz Ahí vemos el cóndor Esa ave gigante Este es un paisaje Generalmente De esa zona Pajonal Y acá tenemos La gotiticaca Embarcación en Totoras Eso es Son Totoras Son estos barquitos Chiquititos Hechos como de paja Organización social De los Tijuana Era también Muy jerarquizada Los sacerdotes Ocupaban La primera posición Seguían Los señores Líderes O autoridades Que dirigían Las comunidades Que vivían En la zona Y en la base Social Se encontraban Los agricultores Artesanos Ceravistas Tejidores Orfebres Pastores Entre otros Oficios Acá hay algo habitual Que la cultura Del gorro De cuatro puntos Eso parece haber sido Un tocado distintivo De un tipo De funcionario Del tibuanaco O sea Habían Un grupo De personas Que ocupaban Estos gorros Como símbolo De su función Social Era algo parecido Dice acá Similar a nuestros Carnet O cédulas De identidad Como visión O forma De entender Del mundo De los tibuanaco Predominan Las montañas En los andes Actuales Las montañas Continúan Siendo deidades Huacas O sea Para En los andes Actuales Las personas Siguen Adorando Las montañas Y las responsables Del clima Y de la buena Ecocencia Ocurre lo mismo Con el agua Por eso Los ríos Y los lagos Del mismo Y el mismo Lago Titicaca Seguramente También es considerado Divinidades Como La mamacocha Así de la desconocida Se piensa que La divinidad central Del tibuanaco Creadora de todos los seres Es la que hoy Se conoce como El señor De los báculos Observa la imagen Del señor de los báculos La puerta del sol Del sitio Tibuanaco Ahí está El señor de los báculos Acá está La puerta del sol Encontraron De pronto Un arqueólogo Encontraron Esta construcción Y arribita de eso Se puede ver Este símbolo Fíjense Ahí hay un montón De personitas Con unos báculos Pero el principal Es este de acá Y en esta sección De aquí Tenemos Cuál es la representación De este caballero De esta persona Y es así Una persona Con sus brazos Sosteniendo Dos báculos Rodeados de Un montón De personas Que lo siguen Entre ellos También hay una persona Con cabezas De pájaro Lo más seguro Pueden ser sacerdotes Representando A las divinidades Ahora ¿Cómo es el arte? El arte Los tibuanaco Trabajaron principalmente La piedra Con gran maestría Fíjense que esto es De cerámica Son cerámicas O sea Lograban desarrollar Hornos Que calentaban mucho La arena Para que se convirtiera O el barro O la arcilla Para que se convirtieran En estos materiales Les dieron esta forma Cuando estaban en fresco Y luego las calentaron Hasta solificarse Y quedar así También esculpieron Alguien tuvo que estar Con un martillo Y un cincel Golpeando Hasta darle la forma A esta roca Originalmente Y obtener este monumento Actividad 8 Investigemos La importancia De la llama De los andes La llama Fue diagnosticada Por los andinos Hace cuatro mil Años antes de cristo Fíjense que aquí Hay una llama Hecha de oro Acá hay una llama De cerámica Y aquí también En las piedras Hay pinturas En las que se representa La llama Entonces La llama fue Super importante ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan importantes Las llamas? Primero Hasta el día de hoy Sigue siendo Un integrante fundamental En la vida De las familias pastoras Es considerado Un ser fundamental De hace miles de años Por ello Las culturas como Las tibuanacu Y las posteriores Hicieron representaciones De llamas En variados materiales ¿Pero por qué? ¿Por qué no son tan importantes? Investiguemos En compañía De un adulto Investiga en internet Las palabras en amarillo Para descubrir El rol De llama En cada uno De estos aspectos De la vida Flauta de hueso En hueso De llama Se hacían Flautas Con algunos huesos De la llama O sea Esa llama que está ahí Cuando muera Me va a servir Porque yo voy a hacerme Una Flauta Con sus huesos Esto Floreo de llamas A las llamas También las Floreaban Es decir Le ponían decoraciones Fíjense acá Ahí Le pusieron decoración A las llamas Con las llamas Con el pelo de la llama Se hacían Tejidos O sea que de la llama También aparte Se les traía el pelo El pelaje Para que pudiera ser tejido Y también Cuando la mataban O cuando morían Se hacían Con su piel Se hacían El cuero Entonces con su pelaje Se hacían Ropa Y con el cuero También se hacían Pelaje O sea se aprovechaba A la llama También la llama Podían ocuparla Para alimentarse De la misma llama Se hacía charqui Con su carne Y el estiércol De la llama También sirve Para fertilizar El campo Es decir Para que aumente La velocidad De elaboración De planta Entonces la llama Viva Servía como Una decoración Como compañía Viva También se le podía Extraer El pelaje Y una vez Que moría Se le podía extraer El cuero Para hacer Más ropa De cuero O para hacer Carne de cuero Viva También servía Para que hiciera Caquita Y con esa caquita Se le ha hecho Las plantas Y las plantas Crecen más rápido Ciencia Bueno Para hacer tantas Construcciones Tienen que ser Muy expertos Y por eso Se dice Que tenía Una ingeniería Una arquitectura Muy avanzada Fíjense acá Los cortes De las piedras Son muy lisos Son muy lisos Fíjense en la tecnología Que hay O la dedicación Que tuvieron que hacer Para hacer estos cortes Para que calzaren Estas piedras De esta manera Ahora Imagínense que hay Construir un templo Muy grande ¿Cómo va a ser Este sacerdote Para hablar Y que se escuche A lo lejos? No puede gritar Lo más alto posible Porque va a terminar Con las cuerdas vocales Destruidas Entonces ¿Cómo lo harán? Vamos a descubrirlo aquí Vamos a probar Este es un sistema De amplificador En la época De Iguanaco ¿No? Donde vamos a ver También en su posición Original En el templo De Kalasasai Nos vamos a probar Ahora ¿No? Donde yo estoy hablando En este mismo tono Amplifica la voz Bienvenidos hermanos De Brasil Les deseo una buena Estadía aquí en Bolivia Y principalmente En Iguanaco ¿No? Probando el amplificador De sonido Gracias Bueno Utilizaban piedras Con un agujero Que les permitía A ellos Amplificar su voz Finalmente Terminamos con la última cultura Que es la del Imperio Inca La cultura Inca Desarrolló El imperio más grande Conocido en América Antes de la llegada De los españoles Aquí está la cultura Aquí está el tamaño Aquí está el tamaño Del imperio Fíjense Esta es América del Sur Acá está Chile Argentina Paraguay Bolivia Perú Ecuador Colombia Y ocupó Todo ese terreno La zona norte Chinchazuyo Contisuyo Lantisuyo Y el Coyasuyo Son las regiones De este imperio La capital De este imperio Se llama Cusco Y todo esto Era atravesado Por un camino Llamado Chapak Ñam Como era tan grande Había mucha geografía Que atravesaba El imperio Y acá tenemos Estos valles Al pie de las montañas Zonas muy altos Donde es difícil Respirar El altiplano Zonas costeras Desérticas Como la de Antofagasta Como la de Iquique Y el desierto de Atacama O sea Tenían mucho espacio Dominado Organización social ¿Cómo se organizaba? Primero La sociedad Inca Era jerarquizada Con una pirámide Pero Como una pirámide Pero se organizaban De manera dual En dos partes La parte de arriba Era llamada Hanán Y la parte de abajo Jurín En la cupida De esta pirámide Habían dos sobranos El Zapa Inca Uno por cada parte Hanán y Jurín Y cada uno Con su esposa La Coya Más abajo Se encontraba La Elite Compuesta por Los sacerdotes Del Cusco Y los líderes Y autoridades Por ejemplo Los curacas De cada provincia Cada uno De estos curacas Dirigía diversas familias O linajes Aiyus Las que se componían De diferentes grupos De trabajo especializado Las Ayas O mujeres Escogidas del Inca Pastores Agricultores Ceramistas ¿Cómo entendían El mundo De estos incas? Para los incas El mundo Está dividido En opuestos Complementarios Herencia Del sistema De dualidad De culturas Anteriores Como la Chavina O Tiguanaco ¿Cuál era ese sistema? Que una cosa Se opone a la otra Pero son cobranos Friamentales Todo el universo Incluidas las cosas Las personas Se componían De dos partes Hanán La parte de arriba Que también era El cielo La estación seca Y lo masculino Y Jurín O parte de abajo Que era la tierra Las estaciones Húmedas Y lo femenino Ambas partes Estaban siempre juntas Y a veces en paz Otras veces en conflicto Y se expresaban En las distintas Divinidades Incaicas Aquí mencionamos Algunas Por ejemplo Algunos dioses Incaicos El Inti Que es sol Vinculado a Hanán La quilla La luna Vinculada a Jurín Y Yapa El rayo Y lluvia Vinculado a Hanán Y la pachamama Madre tierra Vinculada a Jurín Costumbres De la vida cotidiana Aquí podemos ver Un resumen Acá tenemos A la gente Que trabaja En el campo Y acá tenemos A los líderes Que están gobernando Que son dos Fíjense No es un líder Son dos líderes Vamos a ver acá Son dos líderes Los que están gobernando Acá tenemos Unos comerciantes Con llamas Comerciantes Y acá tenemos Los campesinos Entonces acá Se nos indica Más o menos Cuál es la estructura social Acá hay un cuadro Que indica Que el Inca Es el que Administra los recursos Y productos Que se los lleva A los líderes locales Que son los curacas Y los curacas Administran los recursos Y productos Que se los llevan A las familias locales Las familias locales Trabajan Rejuntando recursos Para mandárselos A los curacas Y los curacas Se los mandan Estos recursos Al Inca Que es el que Distribuye los recursos A los curacas Y así va No es que las localidades Vivan con sus propios recursos También lo hacen Pero aparte de esos recursos Que tienen para ellos También envían recursos Al curaca Que el gobernador local El gobernador local Se los envía después Al Inca Para que el Inca Después se los mande A otras localidades Donde no estén En esos recursos Contando historias Con nudos Los Incas También tenían Una forma De contar historias A través de nudos En tejidos Ese instrumento Se llamaba Kipu A través de los Kipu Se registraban Historias Información Que era Codificada Por el tipo de nudo La distancia Entre cada nudo Y eso Iba entregando Información Acá tenemos Unos Kipus Había dos clases De Kipus Los numéricos Y los narrativos Para llevar las cuentas Era necesario Obtener un registro Y ese registro Eran estos Kipus También se entregaba Se contaban historias A través de los Kipus Entonces veamos Cada elemento Del tejido Tenía un significado Que permitía Anotar muchas Informaciones El tipo de fibra Por lo general De lana de camelido O algodón O mixto Por ejemplo De la llama Usar una cuerda De lana De alpaca Significaba algo Distinto Que una de algodón Se ocupaba En tela distinta Era una información Distinta El color de la fibra Que podía ser natural O teñida También entregaba Otra información La posición De las cuerdas Había algunas Que incluso Se usaban Para marcar Temáticas distintas La torsión La torsión De la cuerda A la derecha O a la izquierda La combinación De diferentes colores Las cuerdas El tipo de nudo Que se usaba Nudo simple Complejo La posición Del nudo De la cuerda Todas esas variables De acá Te permitían A ti Entregar Información Y acá Están Los tipos De nudos Que se podían Hacer Para entregar Información Anudando La edad De la familia Actividad Para esta función Necesitas Mucha imaginación Ovillos de lana Y una tijera Punto roma Crea La cuerda Principal La cuerda Edad Para que sea Una cuerda Principal Debe ser Más firme Que las demás Vamos a Hacer Esa actividad Primero Nos piden Que tengamos Varios Cuerdas De diferentes Colores Y Cada color Va a representar A alguien Por ejemplo La mamá Va a ser Azul El hermano Va a ser Verde Y el mejor amigo Va a ser Morado Entonces van a Anotar La edad Por ejemplo Tres nudos Significarían Treinta años Tres nudos Y seis nudos Al final Aquí abajito Indicaría Cuántos Años más A partir de esos Treinta años Treinta Y aquí Seis Aquí tenemos Al hermano Que van a ser Ocho años Entonces va a ir Aquí en la parte Abajito Y van a ser Ocho nudos Seguidos Y acá El amigo Que tiene Once años Un nudo Aquí arribita Y un nudo Aquí abajo El de Arribita Son las decenas Unidades Y acá Tenemos La cuerda Principal Acá tenemos El arte Inca El arte Inca Fueron Muy Se puede Ver acá Que Tenían Una Una Forma Una Cultura Avanzada En cuanto Al tejido Y en cuanto A la alfarería Además de eso Fíjense que esto Está trabajado En bronce Es decir Tenían hornos Para fundir Metales No solamente Para crear Cerámica Ciencia Vemos acá Que ellos También trabajaron Mucho en la ingeniería Como para Generar Primero Puentes Todos los cálculos Que hay que hacer Para que Este puente Este acá No se haya cortado No se haya partido No se haya desarmado Incluso que esté durando Hasta hoy en día Y Cómo lograron Hacer Este Trabajo Gigantesco De crear Estas Terrazas Para que Los cultivos Recibieron Agua A través De la lluvia Entonces ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué más temas Llamado a la atención De la cultura Chavín Tijuanaco Inca Podrías enumerar Los rasgos Característicos Del arte Chavín ¿Qué te parece La forma De registrar La información Que tenían Los incas Y esto ya Es información Para los Profesores Y eso ha sido Todo Esta cápsula Creada Por La El Museo de Arte Precolombino Sobre culturas De América Precolombiana De los Andes Centrales Para la enseñanza Básica Espero que se encuentren Muy bien Y nos vemos En otra cápsula ¡Gracias!